Interpelación Tomás Mochatti interpela a María Pardo y Luis Silva Hablemos de impuestos Se rechazó la idea de legislar la reforma tributaria del gobierno de Gabriel Boric ¿Se terminó el sueño del gobierno? Yo creo que no Hubo votos oficialistas que lo rechazaron Bueno, como usted sabrá, hay varias maneras de financiar los derechos sociales Una de ellas a través de una reforma tributaria Otra de ellas a través de la actividad empresarial del Estado Yo creo que ahí el proyecto del litio es un gran paso en la dirección correcta Ciertamente que se destruyeron ilusiones con el rechazo de la reforma tributaria A la que podemos atribuir a la derecha ciertamente El litio es un asunto de largo plazo, no es de ahora Los recursos lo necesitan ahora ¿Se terminó esto? Yo creo que tenemos que encontrar las vías, esa es la manera Luis, ustedes están en contra del aumento de impuestos ¿Del aumento de impuestos? Sí, todos los impuestos Bueno, tampoco soy un tributarista, supongo que hay que hacer diferencias No, es que los impuestos cumplen distintas finalidades Tú sabes que los impuestos incentivan o desincentivan conducta No son solo para financiar la actividad empresarial ¿Pero no subiría ningún impuesto? La actividad estatal No, algunos probablemente sí ¿Cuál? A mí lo que me parece que hay que tener mucho cuidado Son aquellos que precisamente ahogan iniciativas como la de Carolina Con esos impuestos hay que tener mucho cuidado Y después hay que tener también mucho cuidado Que es lo que ha hecho este gobierno Concentrar la discusión sobre los mayores ingresos estatales Solo en el alza de impuestos ¿Se le ocurre algún impuesto que se podría subir? No, no se le ocurre ningún María, ¿qué le dice a la gente que paga impuestos? Frente a los que compiten, que no pagan nada Me refiero a la informalidad El señor que tiene un local comercial Que paga contribuciones Que paga el IVA Y están ahí en la puerta Personas que le están compitiendo y no pagan nada Y esto es un 30% Sí, yo creo que ahí tenemos un gran problema Tenemos que encontrar la manera Ya, pero ¿qué haría? ¿Qué haría inmediatamente? ¿Qué hace con eso? Mire, Tomás Yo estoy postulando al cargo de consejera constitucional No estoy postulando al cargo de presidenta Ni de diputada No tengo ninguna intención de generar política pública Pero sí tengo intención De construir una constitución que nos proteja a todos y a todas Una constitución con mirada de futuro Y no sobre política contingente Hago estas preguntas porque es importante saber Desde qué lugar van a armar la constitución Qué es lo que piensan de la realidad Sí, pero también es importante no confundir a la gente Respecto de qué tema es constitucional Y qué tema no Y me parece que usted lo está haciendo ahora Es conocer los candidatos Luis, la OCDE ha dicho que Chile Está 12,5 puntos del PIB de diferencia Con la media de los países de la OCDE En cuanto a recaudación tributaria ¿Eso no le hace sentido a usted? Mira, lo que me hace sentido Es que el Estado observe un principio de responsabilidad fiscal Hay una de las iniciativas que se está discutiendo Para el próximo consejo Que es precisamente que no se pueda crecer En el presupuesto de la nación Más allá de un cierto porcentaje Del crecimiento del PIB También podría instalarse la idea De que no se pueda crecer Más de un porcentaje De lo que se creció en la vez pasada Eso yo creo que es lo relevante Porque al final Es que al final los impuestos Más separados del crecimiento económico Son una ilusión Esas cifras de la OCDE dan lo mismo A mí me parece que para la discusión constitucional No son relevantes definitivamente A ver, en materia de contribuciones ¿Aumentarían o disminuirían las contribuciones? Hay mucha gente complicada con sus propiedades Yo creo que hay que diferenciar los tramos Me parece que los tramos bajos Hay que mantenerlos Y los tramos más altos Podríamos subirlo ¿Ustedes entienden que Por ejemplo las personas Que tienen un departamento En Plaza Italia Han bajado el valor De esos departamentos Pero sin embargo Le están cobrando más contribuciones ¿Entienden que eso es justo? Injusto, por supuesto que sí Ya, pero así está funcionando Injusto Injusto, claro ¿Qué harían con el impuesto A los combustibles? ¿Los mantendrían? ¿Los subirían? ¿Los bajarían? En estos momentos El precio de los combustibles El tributo es el 45,9% Es impuesto ¿Los subirían o lo bajarían? ¿O lo mantendrían? Me parece que sea ahora El momento para tomar esa decisión Así que no estaría por subirlo ahora En principio los bajarían ¿Bajarían o dejarían así el IVA? Es uno de los impuestos más altos De IVA del mundo En Chile Creo que es una decisión Bien complicada Porque el IVA Efectivamente es un impuesto Bien injusto Porque se aplica a todos por igual A las personas pobres Y a las personas más ricas Hay que discutirlo Yo los bajaría Y con ese porcentaje La gente puede disponer De su dinero directamente Subirían, dejarían El impuesto a las empresas El 27% es uno de los más altos del mundo María El impuesto a las empresas El 27% es uno de los más altos del mundo ¿Los dejaría? ¿Los subiría? ¿Los bajaría? Tenemos que subir el impuesto Para los súper ricos Ya no estamos hablando de las empresas La pregunta es otra Ah, disculpe, no la escuché Las empresas pagan el 27% Es uno de los impuestos más altos del mundo ¿Los dejaría? ¿Los mantendría? ¿Los subiría? Creo que tenemos que evaluar subirlo Subirlo incluso Yo lo bajaría Perfecto Gracias Gracias